Este sombrerito me dijo, vas a coger el sombrero. Ay, a cuidar. Es característico, esto no tiene que perderse por si acaso, nos ha costado 100 dólares. Oh, me imagino, me imagino. Emilia, preciosa, una gigante para ti, realmente te has pasado, qué lindas canastas. Y el vino, qué bueno, quiero probarlo. Ya no más. Por favor. Ya no más. Mira, ha salido el sombrero menos el corcho. Eso significa que no quieren tomar. Ah, no, yo sí. Ay, ¿cómo que no? Angie y yo, la cala, estamos aquí listas. No quiere tomar el que está agarrando. No quiere invitar. No quiere invitar. Servite. Ay, Dani, querido, gracias. Chaya. Me chayaaré, pues, callaya, comadres hermosas, paseñas, esta tarde con todas ustedes. Salud. Salud. Y gracias, tropicalísimo. Que vivan las comadres. Que viva. Seco, seco. Qué delicioso, por Dios, Dani. ¿Te gustó? Unito más. Ah, mentira. No, te voy a, hay que acabar esto. Qué rico, calita, te toca. Que está delicioso. Ay, a lo paseño, pero vamos a celebrar, comadres. ¿Cómo es? Vamos a dar nuestro toque. Ya. Con la chaya, pues. Ay, 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 claro, para que siempre. Igual. Sin chaya no pasa nada. Ya. A las comadres y a los compadres. Sí. Jali, allá. Salud a todos en casa. Salud, mamita. Vacío, 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 vacío. Y vamos a invitarlos a los cantares también para que bajen enseguida. Sí, han llegado. Ya están con nosotros los cantares. Qué lindo. Como te digo, esta tarde está estupenda, Dani. ¿Nos seguimos con la nota? Vamos. ¿Nos vamos chaleando? Sí, vamos. Señor director, a ver, vayamos un poco. El ambiente un poquito chapaco. Ayer estuvieron ensayando hasta las últimas horas. Ay, no, mentira. La compañera de Tarija nos envió ya todo ese detalle. A ver, a ver, a ver. Quiero ver, quiero ver. Y, bueno, vamos a involucrarnos en todo lo que se tiene en estos momentos también en Tarija. Va a ser lindísimo. A nuestra gran amiga... Alba López y a Edwin Chambilla. Alba, ¿no es cierto? Saludos. A Edwin también nuestro gran saludo. A ver, un poquito de todo lo que ella se vive en Tarija. Qué hermoso. Ay, ay, ay. Hablar de Esther Marisol es hablar de la máxima exponente en La Paz, ¿no es cierto? De Tarija. Definitivamente, Dani. Y, como siempre, sus canciones para estos carnavales. Y a nivel internacional también, ¿no? En la propuesta de... Estamos aquí ya finalizando los ensayos de Comadres Bandeñitas del barrio San Martín. Como, bueno, es tradicional en Tarija, mañana la gran entrada de Comadres, representando nuestra vestimenta típica, nuestra danza, nuestra cultura, a través de nuestras Comadres, que año a año nos presentamos y damos lo mejor de nosotras para que el público que nos visita de todo el país quede muy encantado, como siempre, con las Comadres de Tarija. ¿Cuánto tiempo se han estado preparando para este bonito evento? Bueno, ya vamos más de un mes y medio de ensayos, las Comadres Bandeñitas del barrio San Martín, que vamos ensayando. Y, bueno, hoy día finalizamos con el último ensayo para mañana delitares de nuestra danza. Y, bueno, estamos encantadas ya de poder presentar nuestra danza, ¿no, mañana? ¿Cuál es la expectativa de mañana? Ya estamos ansiosas esperando que todo el público, que toda la gente de Bolivia, que toda la gente no solo de Bolivia, que nos visitan, de otros países, nos estén aplaudiendo, nos estén, como siempre, degustando de nuestra música, de nuestra cultura, para que mañana sea lo mejor que nos muestras, como siempre podamos dar, damos para que la gente quede encantada, ¿no? Un saludo para el Calísimo desde Tarija, de las Comadres Bandeñitas del barrio San Martín. Linda chapaquita, de las trenzas sueltas, ¡Qué lindo que cantas, qué lindo que bailas en toda la fiesta! ¡Qué lindo que cantas, qué lindo que bailas en toda la fiesta! Tú empiezan a armar la canasta, ahí está, por ejemplo, observen como con toda esa tradición que se tiene la albahaca, tenemos la torta que nosotros llamamos, la serpentina, los globos, el colorido que tiene. Miren, ese colorido, las uvas, obviamente, de Tarija. ¿Sabían ustedes que dentro de la canasta están los cinco sentidos? A lo medida. También. ¿No ves? Caramba, a ver, a ver, eso quiero saber. Es un dato importante. Y la intención con la que se quiere dar. Y ahí está, esa es la simbología, ¿no es cierto? La cabecita. Sí, sobre la cabeza pones a la que quieres nombrar comadre, bueno, en este caso comadre, ¿no? También lo mismo a los compadres. En la cabeza. Eso está lindísimo, ¿no es cierto? Es así. Y ahí está, en este momento ya debe estar con ese ambiente. ¡Qué belleza! Seguramente Edwin Chamilla, quien es corresponsal en Tarija, nos va a mandar, pues, las imágenes nuevamente. Bueno, va a estar interesante, amigos, amigas, para que ustedes también mañana vamos a tener todo ese detalle acerca de lo que esta noche se va a vivir, porque comienza todo a las siete de la noche. Sí, 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 también por el clima, ¿no? Que es bastante cálido por allá y a esa hora está fresco. Bueno, y bueno, vamos a tener un matiz especial en seguida nada más con los cantares que vienen desde Tarija, nuestros grandes amigazos que hacen bailar, pero a todos. Ya estoy escuchando el violín, vaya, ¿no es cierto? Un pedacito de Tarija en el tropicalísimo. Son capísimos. ¡Bien, muchachos! Son grandes, son consagradísimos y es lo lindo, ¿no es cierto? Queremos bailar con ellos, Camila. Tener esta tradición. Sí, vamos a bailar, vamos a bailar. Ahora, si me equivoco, muchachos, me ayudan también, porque son las canastas que tengo para entregar a las... como comadres, ¿no es cierto? Más comadritas. Ay, papi. Lo más importante, es como usted dice. Es lo más esencial. A ver, ahí está y vamos a acabar con esta linda nota desde Tarija. Para que no nos falte pepino, ¿no? Para una buena alimentación, ¿no? Para las ensaladas. Todos los días ensaladín, ¿no? Para la carita. Claro. Eso, eso, eso lo vas a tener. Vinito, ¿les gustó, no es cierto? Nos encantó. Delicioso. Nos trajimos, muchachos. Vienen que probar, chicos. Hemos venido preparados, por si acaso ellos también iban a querer. No, pero ellos dicen que tienen sus otros que nosotros no conocemos. Ah. ¿No es cierto? Esa es la diferencia y enseguida vamos a estar con los cantares. Muchachos, tengo que entregar esto haciéndola a mi comadre. Le tienes que nombrar, como bautizándome como comadre. Como comadre, tengo que darte un abrazo, tú tienes que ponerlo en la cabeza. O yo tengo que ponerlo en la cabeza. ¿Me estás nombrando a comadre? Gracias. Aplausos, chicos. Y un abrazo, como siempre. Mi comadre, mi comadre para el próximo año. Yo voy a ser gustosito. No. Dos comadres. No, papito. Gracias, Dani, querido. Muchas gracias. Mi comadre también. Dani, te adoro, amigo, gracias. Nunca me han dado la canasta en la cabeza. Nos vamos a involucrar a esta traición que tenemos. Pero claro. ¿Están bien, muchachos? Claro. El doble, ¿no? Ven, papá, ven aquí, nos vas a ayudar con ese detalle. Pásame un micrófono. Venga, venga por aquí, ese guapetón. Que nos hable acerca de toda esa traición que tenemos. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Gracias, me siento. Churito. ¡Eh, churito! Esto te daría un poquito para que no. Por favor. Para que estén en onda. Esencial. Caramba. Para estar en onda de tropicalismo. ¿Qué te parecen nuestras canastas? ¿Tiene todo o a ver una chequeadita? Esencial, churito, durazno, pepino, está bien. Las uvitas. Excelente. La manzanita. Salud. Te lo voy a estar, tienes que invitarme. Ah, yo tengo que invitarme. Caramba. Saluda. A la salud de las comadres. Te invito, papá. Salud. Hasta el dedo chico. ¿Cómo es eso, pues? O el dedo claro. Esa es la tradición. ¿Tú te sirves o yo te sirvo? ¿Cómo me tienes que sirvo? Yo te sirvo. Estamos encarizando. Porque el otro día me encontré con unos peruanos, me hicieron tambalear, papá. Y ahora, yo le invito. Gracias. Hasta el dedo chiquito. Y yo le tengo que sentir. Y así se pasa toda tarde. Se pasa así. Como a la mitad, por favor, siempre. Ah, dale, metelo. No, es comadres, ¿no? Claro. Ay, carita, por favor, no me vengas quedar mal. Está buenísimo. Está bien, también, tachuro. Gracias. Tienes que invitar. Vas a usarle un límite a la chiquita. Gracias. Como comadres. Bien. Qué churo. Qué churo que estén con las canazas, todo esto y nada. Con lo nuestro. Y nada de stripper. A ver, pero te das cuenta, papi. Eso es en la noche. Eso es en la tradición tarijeña que se está expandiendo. Y es lo más lindo que valoran nuestras tradiciones. Tradición boliviana, ya es. De bailar, no así de la maní. Ahora, no solamente los tarijeños se divierten. Aquí en La Paz también lo vamos a hacer con ustedes. Sí, sí, sí. De aquí nos vamos. A ti, a las siete. Ya, hasta allá le empezamos. A Mauri, invitarle. Mauri, contigo, papito. Ya por tu mami, con tu mami en sí, pero tú eres el representante. Salud, hallaya, comadres. Con halladitas. No, no pasa nada. Halladitas. No, lindísimo. Creo que lo más lindo, ¿no es cierto? Sí. Involucrarnos con nuestra tradición. Y esto no es chiste, ¿verdad? Es comadre, comadre, de verdad. Ser comadre es ser más que amigo. La frase más usada en Tarija es la siguiente. Atentos, por favor. Kuma, kumita, todo partirse, nunca enojarse. Las chicas tienen que hacer con el dedo meñique. A ver, Carlita y Yane, repitan conmigo. Dos, tres. Kuma, kumita, todo partirse, nunca enojarse. Nunca enojarse. Parta Daniel. ¡Bien! ¡Muy bien! Hay que paraquirlas. Bueno, papá, gracias por estar con nosotros. Y voy para allá. ¿Qué temas nos van a regalar? A ver, a ver. Vamos a estar primero con Chapaco Bravo Jinetes. Genial. Bueno, vamos para allá. Y luego, ¿qué temita? Viernes, soltero. ¡Esto! Hay que sacar ese gusto después. Pero claro. Está lindísimo. O sea, mañana, mañana. ¡Claro! Lindísimo. Amigos, amigas, vayan, incorpórense a esta linda tradición que tenemos. Y con ese fuerte aplauso presentamos desde el sur del país, desde Tarija con nosotros. Aquí están los... ¡Cantares! ¡Cantares! ¡Cantares en el tropicalísimo Chapacos, bravos, jinetes! ¡A bailar! ¡Cantares! ¡Cantares! Para que bailen y bailamos en Tarija, señor, se va a la primerita cantante. Chapacos, buenos, jinetes, andaluces por ventura. ¡Hijos del moto valiente que conservan su bravura! ¡Hijos del moto valiente que conservan su bravura! Unos vienen de San Luis Y otros son de Tolomosa Bien montados en sus moros llenan casús buenas mozas Bien montados en sus moros llenan casús buenas mozas Y esos que la vida que nos lleva andando por el camino Alegrando corazones con la chicha y con el vino Alegrando corazones con la chicha y con el vino ¡La, la, 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 ¡Vamos con esta segunda! ¡Vamos con esta segunda! ¡Vamos con esta segunda! ¡Vamos con esta segunda!